Por eso he decidido crear el despacho del viceministro, y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar, el viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social. Yo ordené, como estoy creando ya después de varios estudios, que estas misiones que voy a nombrar, ya lo anuncié hace un mes y tanto, se vinieran a trabajar directamente conmigo a la presidencia de la república, porque son misiones especiales del presidente Chávez. Yo voy por la calle y veo una de esas misiones, y veo a Chávez, pues. Y como yo estoy aquí como protector del legado de Chávez, esa es parte del legado especial que quiero hacerlo yo directamente. Y esto lo he venido trabajando con la primera combatiente, con Cilia. Ayer nos fuimos a caminar por una montaña y lanzamos una foto con una florecita, con una orquídea, una belleza esa orquídea. Si ustedes acercan la foto, se dan cuenta, es una orquídea que tiene, no sé, como mil pedacitos de pétalo. Estaba llena de unas hormigas chiquiticas allí comiendo, en la tarde, antes de la actividad que tuvimos en el cuartel de la montaña. Y con Cilia y el ministro Barrientos fuimos trabajando ideas, compartiendo, hemos conformado un equipo especial. Estas misiones que yo me traigo para la presidencia para estar al lado de ella todos los días y participar son las siguientes. Inclusive, esta primera que voy a nombrar, Misión Hijos de Venezuela. Gran misión, que fue creada por el comandante. Yo les puedo contar cómo las creó en medio del tratamiento de la quimioterapia. Entre julio, agosto y septiembre, recuerdo, del 2011. Allá en La Habana, entre La Habana y Caracas. Estudiando y las creó, para proteger a los hijos e hijas de nuestro pueblo, a los más humildes. Pero yo le voy a dar una connotación unitaria con otros programas que tiene la patria creados también para proteger a los niños. Para que sea una gran misión abarcadora. Entonces, la gran misión Hijos de Venezuela va a seguir teniendo lo mismo. El apoyo con becas, pensiones especiales a los hijos e hijas de las mujeres venezolanas. Va a seguir fortaleciéndose ese perfil. Pero en esta gran misión vamos entonces a incorporar, bueno, el Consejo Nacional de Derechos del Niño y la Niña y Adolescente, el IDENA. Que trata también el tema de los niños, ¿verdad? No pueden estar separados. Entonces, todas estas instituciones tienen programas, personal, presupuesto, pero cada quien por su lado. No, tiene que ser uno solo, aquí concentrada la fuerza, para ser más eficaces. La Fundación Nacional El Niño Simón, si mal no recuerdo, era la antigua Fundación del Niño, que se le dio otro perfil también y cumple un papel extraordinario. La Fundación Misión Niño Jesús, que recuerdo la creó el comandante un 24 de diciembre, si mal no recuerdo, como dicen por allí, del año 2009. Yo estuve ahí, estaba el negro Reyes Reyes, el ministro de Salud, en su momento. Entonces, todo esto va a ser la gran misión, hijos de Venezuela. La unión del esfuerzo. Y allí estoy nombrando como jefa de este esfuerzo a una compañera revolucionaria de aquí, del 23 de enero, luchadora, que la conozco muy bien por su capacidad de trabajo, por su dinamismo y por su honestidad, la compañera Carolina Sestari, va a coordinar allí. Y a ese equipo, anuncio, voy a incorporar a una compañera que fue alcalde, va a ser alcalde hasta el 8 de diciembre, pero que ha dado, digamos, propuso poner su cargo a la orden. Y yo le dije, bueno, vente a trabajar en los asuntos sociales. Es la compañera Amalia Sáez, que la conozco desde que éramos diputados. Sé de su trabajo y su sensibilidad. La incorporo en el equipo de trabajo de la gran misión, hijos de Venezuela, y va a tener bajo responsabilidad uno de estos programas que estamos evaluando. Pero ya se incorpora, ya a partir de hoy, pues. Igualmente, la misión para nuestros compatriotas con alguna discapacidad. Allí hay dos instituciones vitales. Uno es la misión José Gregorio Hernández. También, eso es creación de nuestro comandante, de su amor más profundo. Se hizo un censo, se establecieron las atenciones, pero hay que mejorar, hay que aplicar las tres R's a la misión José Gregorio Hernández, para que llegue al hogar del humilde, del que necesita, del compatriota que tiene alguna discapacidad, sobre todo los más niños, los más jovencitos. Que uno se los consigue en la calle todos los días, todos los días no los conseguimos. Y esta misión para personas con discapacidad, además, se va a unir el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, porque uno va por un lado y otro va por otro lado. Tiene que ser un solo mando, un solo plan. Y ahí voy a poner al compañero Alejandro Zamora, al frente, un joven venezolano, que está metido en esto. Entiende, conoce el tema, lo ama y cuenta Alejandro con todo mi apoyo para llevarlo al nivel más alto del desarrollo. Igual, la atención de nuestros viejitos.